En realidad está muy bien poder hablarlo, porque es la manera en cómo nosotros podemos llegar a entender desde dónde se necesita poder ayudar a alguien, ¿no? A veces tenemos miedo de preguntar y decir, ¿pensaste alguna vez en suicidarte? ¿Pensaste alguna vez en tomar una decisión? ¿Pensaste alguna vez en acabar con tu vida? Obviamente que la idea es poder trabajar esto en espacios terapéuticos y demás, pero a veces dentro de los entornos con los amigos y con la familia, a veces tenemos esos indicios Y yo dije, ¿será que está pensando? Entonces no me voy a quedar con él, ¿será que está pensando? ¿Pensaste alguna vez en hacerte daño? Y a partir de esa respuesta empezar a acompañar a esa persona y tratar de contactar con espacios de salud mental Licenciada, justamente quería ir con la palabra que acaba de decir de acompañar, ¿cómo se acompaña una persona que quizás está sufriendo una depresión muy grave? Que lo tiene ahí encerrado en su casa, que lo tiene sin sociabilizar La manera en cómo podemos acompañar estos estados de salud mental, que la verdad que son bastante fuertes cuando se trata de una depresión y demás Es tratar primero de poder hacer el contacto con un servicio de salud mental Esa persona tiene que estar con un psiquiatra muchas veces, para que pueda estar estabilizado en su estado de ánimo Está medicado y obviamente es el profesional competente para poder realizar esta medicación También con el espacio psicoterapéutico Pero no solamente esto que tiene que ver con el ámbito de la salud, ¿no? Con los profesionales de la salud mental Sino también poder, no sé, introducirlo nuevamente a un espacio que tal vez en algún momento dejó Algún deporte que le gustaba hacer, ¿no? Algún otro espacio recreativo que le gustaba compartir Entonces tratar de reintroducirlo nuevamente de una forma sana y saludable para el que está acompañando Porque no es sencillo acompañar a personas que están con depresión, ¿no? Cuando a veces yo también siento que eso me afecta, bueno, tengo que poder hacerlo, ¿no? Y empezar a hacer redes por otro lado, ¿no? Con otros familiares, con otros amigos, con otros especialistas Licenciada, con respecto a la fecha que estamos viviendo Con respecto al mes, en realidad, este septiembre Que es mucha alegría, que es sinónimo de juventud, de todo Nosotros hace muy poquito hablábamos con la División de Búsqueda de Personas Que decía, septiembre es temporada alta para ellos En todo lo que es abandono de hogares, sobre todo en los jóvenes ¿Septiembre marca un punto especial también, si hablamos de este tema de suicidios? En realidad, siempre se piensa, ¿no? Que hay como fechas específicas, es más, algunas estadísticas también indican Que tiene que ver con ciertas temporadas del año No sé, la primavera, por el calor y demás En otro momento, no sé, por el invierno, el otoño Sí, momentos que quizás son un poco más grises Esto del retiro voluntario De que muchas veces incluso también hacen los adolescentes Tiene que ver, fíjate vos, con esto que yo no puedo comunicar Y que tengo que demostrar con algo Que me está pasando algo, ¿no? Muchas veces desde la prevención del suicidio Nosotros lo que decimos es Tratar, esa persona trató de terminar con un problema Pero terminó con su vida, ¿no? Por eso es muy importante hablar de factores protectores Y los factores de riesgo también Los factores de riesgo son esas pequeñas señales Que nosotros podríamos ir dándonos cuenta Como cuáles De algo, de algo, de un vicio, ¿no? Y desde ahí empezar a tomar alguna decisión Para poder acompañar de una forma correcta y saludable ¿Cuáles serían esos factores? Porque que chicos estén tristes Que personas estén tristes Estemos tristes Y quizás pasando algún proceso de depresión No necesariamente puede ser O sí, se lo pregunto Puede ser un indicio del suicidio Totalmente, ¿no? Nosotros como seres humanos Pasamos muchas emociones Y vivimos muchas emociones, ¿no? Pero cuando a lo mejor una persona Ha empezado a cambiar ciertos hábitos En cuanto al descanso En cuanto a la alimentación En cuanto a que dejó, no sé Le gustaba muchísimo hacer un deporte Y de pronto dejó de hacerlo Le gustaba mucho su proyecto de vida Que le estudiaron una carrera Y de pronto le quitó interés Empezó a regalar cosas que Eran como muy importantes para esas personas Y las empezó a regalar O empezó a quitarle interés O sea, yo he visto, no sé Como cambios en las conductas Y digo, eso algo me está diciendo, ¿no? Por eso es que volvemos a la primera pregunta Es importante ir Interiorizarse Preocuparse Acercarse emocionalmente a esa persona Y preguntarle ¿Qué pensás? ¿Pensás que este problema Se puede solucionar de alguna manera? Abrirle la puerta, ¿no? Y miramos que tiene que ver siempre Con la comunicación Pero hay que estar disponible emocionalmente Para poder abrirse También al mundo interno De la otra persona Ahora, licenciada Buendía El papel que cumple tanto La familia Sobre todo el papá y la mamá En este tipo de A ver De decisiones que toman No solamente los adolescentes Sino los hijos e hijas En cuanto al tema sentimental Para ponerle un ejemplo Hay que acompañarlo, ¿sí? En todos los momentos de la vida Por eso digo El rol fundamental Que tiene que cumplir El papá y la mamá Ante estas situaciones Totalmente, ¿no? El rol de mamá y de papá Es muy importante, ¿no? O del adulto responsable Que esté dentro de ese De esa dinámica familiar, ¿no? Acompañando a niños O acompañando a adolescentes Y aún personas jóvenes Que recién tal vez Están incursionando, ¿no? En esto de enamorarse De querer tener un sentido de pertenencia Con una pareja y demás Siempre es el acompañamiento Del adulto Lo que tiene que ir como Dándole sostén, ¿no? A esas decisiones Y volvemos a insistir Tiene que estar la comunicación Establecida dentro de casa Pero tiene que haber reglas Pero no rígidas Tiene que haber flexibilidad Dentro de la dinámica familiar, ¿no? No es que decir Te prohíbe esto Te prohíbo aquello O de pronto decirle Bueno, sí Pongo todo Todo mi interés En esa relación Es lo más hermoso que te pasa Pero claro, de pronto A lo mejor No sé Esos adolescentes se alejaron Dejaron de estar juntos Porque pasó Puede suceder Pero sin embargo Como el adulto También le puso Como mucha ficha Por así decirlo En esa relación Este adolescente Se puede llegar a sentir mal Entendamos algo El suicidio no es Por una sola situación Es multicausal Hay muchos factores Hay muchos factores Que se van acumulando Y de ahí es que se toma Esa decisión A ver Yo quiero que nos ponga O le pongo un ejemplo Más exactamente Como para ser más preciso Por ahí viene un chico En lo sentimental Siempre en esta situación ¿No? En lo sentimental Por ejemplo Viene un hijo Y dice Papá Estoy de novio con un chico Y el papá O la mamá Por ejemplo O al revés también En el caso de una mujer Y el papá Por ahí no acepta Esa situación En esos momentos ¿Qué se debe hacer? Por ejemplo ¿O qué es lo que hay que hacer? Si el papá o la mamá No acepta la relación Lo primero Es que ojalá Que ese papá y esa mamá Se den cuenta De que no puede aceptar De esa relación Y empiece a buscar ayuda ¿Sí? Porque ese niño O ese adolescente Le está comunicando algo Y está comunicando De una forma correcta A un adulto Que en teoría Tiene la apertura Y la responsabilidad Y la madurez Para poder acompañar Esa crianza Pero si yo como adulto Me doy cuenta Que esto me sobrepasa Esto no lo tenía pensado Esto no era No sé No venía como Dentro de mis patrones De conducta O de crianza Y demás Esto es nuevo Bueno, tengo que empezar A pedir ayuda yo también Como adulto Gracias por ver el video